Bueno, ¿estás listo para recibir un cantante de reggaetón nuevo? ¿Cómo? En serio, un nuevo cantante de reggaetón, una figura que seguramente va a ocupar el top 10 latino. Aquí viene Lady Yankee, Don Omar y él. ¿Don Omar? ¿Quién está hablando? ¿Don Omar? ¿Don Omar? Pensé que era un barilero. ¿Don Omar? ¿Tan saco duro? ¿Eh? ¿Eh? Le canta, le canta. La mano arriba. ¿Ese era? No, no sé, no, no sé. La baila a todo el mundo, Jorge, este verano, please. ¿No la bailás, Jorge? Yo te bailo arriba, cintura sola, a media vuelta, a danzacuduro. Ah, vos saludos. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué vamos a explicar, Jorge? A media vuelta, a danzacuduro. ¡Basta! No la conozco. Exclusivo. No la conozco, ¿verdad? Preguntale a tus hijas, que seguro la bailarán. ¿Mis hijas escuchan esto? Seguramente. Entonces seguramente van a escuchar a un nuevo cantante. ¿Saben quién se lanza como...? Y lanza nunca tan bien puesto. Sí, sí. ¿Lanza así? Lanza el perfume. ¿Saben quién se lanza? ¿Quién se lanza? ¿Están preparados? ¡Bien! Agárrense todos de la puerta. ¡Ay, qué bien! Si tienen chicos delante de la pantalla, ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Ay, no! ¿Pero canta bien? ¿Eh? ¿Canta bien? No importa eso. ¿Están preparados? Párense. ¿Están seguros que lo quieren ver? Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿Es sensorial esto? ¿Eh? ¿Sensorial? ¿Contagio? ¿Verdad? ¿Están seguros? Yo no me hago cargo después de la hora social de ninguno. ¿Por qué? Cubre la garretta. Ahora que voy a llamar los arcos. Yo la tengo paga. Yo la tengo paga. Bonito, preparame. Sí, voy, voy. Otro stent. Sí, necesito dos. ¿Alguien más necesita un stent? Me pedí uno. ¿Uno para Héctor? Sí. ¿Mudo vos también? Sí, yo con células madre, por favor. Sí. Se nos permitieron a los caballos, ¿viste? Qué verdad. Sí, son buenísimas las células. La luz de un poco de madera, la luz de un poco de madera. ¡Te paso, te paso, ¿carías yo, pan? ¿Verdad? ¿Verdad que andes pintando a ver? ¡Qué pinajosa! ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Le quiero escuchar a todos. ¿Sí? ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¿Qué gusta? ¿Tiene la sal? ¡Satarara! ¡Satararara! ¡Bailar! Muy bien. Señores, el nuevo cantante de Reggaeton. ¡Los reggaeton! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué guapo! ¡No es Plácido Domingo! ¡Ja, ja, ja! ¡No es Millau Du Bois! ¡No es Daddy Yankee! ¡Es... ¿Quién está? ¡Qué! 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 ¡Amiguito! ¡Matea Salé! ¡No! Lo que tiene la quema de la casa radical, la explosión en Río Tercero, y hoy quería estar acá en el lanzamiento de cantante, como cantante de Matías Salé. No, es que yo pedí que venga, mi amigo Pablito, querido. Después de esos dos eventos, me imagino que tu tercer evento más importante, a partir de ahora y en el libro, que va a salir próximamente en Córdoba, en Carlos Paz, va a ser mi lanzamiento como cantante, una especie de Daddy Yankee, ¿eh? Argentino. ¿Es el videoclip, ese, digamos, el principio de un disco, de algo más serio, o es por ahora un tema? No, es un tema y es el principio de algo más grande, que todavía no puedo contar nada, pero bueno, yo ahora me voy unos días afuera y cuando vuelvan ya van a tener todo el videoclip armadito. Nos falta plantar un árbol, escribir un libro y hacer un videoclip. El videoclip ya lo estoy haciendo, un arbolito lo vamos a plantar acá con Martina pronto, seguramente acá en San Pedro, y después si se quiere un libro te pido ayuda, o se lo podemos pedir a Luis Ventura, que no es una mala. Y tener hizo mérito de venir haciendo. Sí, pero para qué todavía faltaba, más nada, o sea... ¿Para qué todavía faltaba, más nada, o sea... ¡Qué! ¡Qué! ¡Catellano! Una especie de viaje, ¿no? ¡Es más escoso! ¿Andrés Tevez? No, no, me voy con varios, me voy en un grupo y dentro del grupo hay muchos compañeros de elenco, está Emiliano Relas, está Andrea, y seguramente en el transcurso de todavía se va a ir sumando más gente. Pero Emiliano lo descartamos. No, ¿por qué? Emiliano también viene, si Emiliano... No, no. Vamos, eso no fue, o sea Emiliano también. No, 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 pero ¿por qué me lo descartaba? Por él, mis pies, un sol. Primero nos vamos a Cuba, y después, si Dios quiera, hacemos un crucero, crucero de celebrities. Hoy puede ser, tu día de suerte puede ser, si lo logramos pasar, nada nos puedes detener. ¿Qué es esto? Oye, no. Está bien, Jorge, está bien. Tiene que... Hoy tiene que regresar. Viendo esto, Argentina, país generoso. ¡Mua! Dios mío, qué país generoso es este, ¿no? Por favor. Tipo, mueve la... Sí, y ya está, ya cree que es... ¿Don Omar es? Don Omar. Don Omar, Dios mío. Mirá lo que es eso Que vaya a laburar Anda a laburar Mirá, mirá, mirá 8 horas 8 horas Dios mío Qué barbaridad No, es una cosa de loca ¿A quién agregar algo? Disculpen Vos como ex novia de él No tengo nada que decir Imaginate si ahora fuese tu novio No, me muero, mirá Así vestidito, todo de coblán ¡Helado! ¿Puedo contar algo? Pregunto, vendería el libro de Matías Salé, pregunto El disco No, el libro del disco Libro también Libro y disco, vienen todos juntos ¿Por qué? Viene el disco y el libro ¿Qué carajo quería decir en el disco? Si vende No, no me hace decirlo Si vende No, paparazzi no lo va a publicar Y con esta edición Paparazzi no El disco de Matías Salé No, 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 paparazzi no No, no, no Estoy vendiendo mis acciones ya de paparazzi Al bal Safa No, 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 no y no Y con esta edición No, 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 no No, no, no